¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, hay algo que normalmente me gusta en los ojos de mesa y es que yo sea responsable de todas mis decisiones, mis castigos y demás si yo meto la pata que a mí me vaya mal por mi culpa y no porque el juego lo decide así. Sin embargo, hay unos jueguitos que dicen, ¿sabes qué? Ni siquiera voy a ponerte rueditas de entrenamiento, te voy a aventar el juego, hazle como puedas y que te acompañe lo que te tenga que acompañar. Estos son jueguitos castigantes, jueguitos donde si metes la pata ¡Ah! Está muy difícil recuperarte. Yo sé que hay muchos de ustedes que no les gusta este tipo de juegos pero de vez en cuando uno de estos jueguitos pues no está mal. No llego al grado de ser masoquista y que me encante sufrir tanto pero bueno, hay algunos que brindan unas decisiones bien interesantes y el estrés de no meter la pata se llega a disfrutar. Este es mi top 5 de jueguitos castigantes. En el número 5, un jueguito que si te digo de qué va probablemente, no me crees que sea tan castigador. Estoy hablando de Fred Aporter. En Fred Aporter vamos a estar a cargo de nuestra propia compañía de diseño de modas. Vamos a tratar de estar creando colecciones, estar mostrando esas colecciones en diferentes festivales para ganar prestigio. Sin embargo, es de esos jueguitos de colocación de trabajadores que parecen inofensivos pero todo el dinero que tienes que estar manejando, pagarle a tus trabajadores, pagar tus deudas, cuidar de si sacas un préstamo, poder liquidarlo, manejar tus cuentas, estar en positivo, no es tan fácil como suena. Es de esos juegos donde un contador realmente hace la diferencia. Y es un jueguito en el que si tomas la mala decisión de estarte endeudando o estar agarrando más cosas de las que puedes pagar, es una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo. En el momento en que llegas estás todo endeudado y no hay forma de que ganes. No es un juego tan amigable en el sentido de que hay varios que te dicen, sabes que no puedes tomar más de un préstamo, más de dos. Aquí simplemente te dicen, toma lo que quieras, haz lo que quieras, es tu dinero, pero si te endeudas tienes que pagar y si no tienes cómo pagar hay que sacar un préstamo y ese préstamo te endeuda más y más y más y más. Para un juego de diseño de modas, esta partecita sí puede sacarte de onda y salir de una deuda canija en Freda Porter es muy, muy difícil. Sin embargo, pues estar cuidando eso, estar viendo qué tanto estás dispuesto a endeudarte, qué tanto puedes estar generando para poder pagar, es lo divertido del juego. Bueno, al menos a mí lo que más me divierte. Ahora nos vamos al número 2, un jueguito que se ve bastante inofensivo hasta que empiezas a jugarlo, estoy hablando de Pipeline. Pipeline tiene ese look de colocación de losetas que vas haciendo tu caminito en tuberías que la verdad, pues recuerda cosas más ligeras, juegos más casuales. Sin embargo, eso es solo una partecita de todo lo que es este juego. En este juego vas a estar transformando petróleo, refinándolo para tratar de vender diferentes tipos de combustible a diferentes tipos de mercado, cumplir contratos y todo eso con un mercado fluctuante que van a estar afectando los jugadores. Es decir, si hiciste ya tu cálculo para ganar tanto dinero, pero alguien refinó primero el petróleo y te ganó la ganancia que esperaba sacar, puede que estés operando en rojos. También si te comprometes a muchos contratos puede ser un poquito difícil. Vamos a suponer que lograste hacer bien tu producción de petróleo, de todas formas necesitas invertir en almacenes. Y por si todo esto no fuera poco, el juego se maneja con una colocación de trabajadores un tantito extraña conforme vas usando un espacio, vas bloqueando otro, lo cual hace que de repente las losetas que te sirven estén en el mercado, que no puedes acceder. De todas formas, colocar las losetas es un rompecabezas por sí mismo y no es tan intuitivo como tú quisieras. Y todavía la cerecita en el pastel es que hay varios upgrades que son la verdad muy llamativos, muy poderosos, pero cuando alguien agarra uno, bloquea otro, haciendo que de repente pues no puedas tener acceso a dichos upgrades y llegar al nivel máximo de cada uno de ellos es muy, muy complicado. Es un jueguito que si no lo sabes jugar y lo juegas con gente que ya tiene experiencia, te van a aplastar. Es un juego donde tienes que ser muy eficiente con tus acciones, de lo contrario, puede haber rondas en las que de plano no hagas absolutamente nada porque estás trabado en una parte del proceso. Ese proceso no te ha dado el dinero que necesitabas para seguir acelerando el motor de alguna u otra forma. El mercado no te está favoreciendo porque los demás jugadores ya se aprovecharon de él. Es un juego, la verdad, muy, muy castigante y sí necesita de que le des varias partidas para que puedas entender cómo salir de ese hoyo o cómo precisamente no entrar en él. Híjole, es un motorcito bastante, bastante interesante el que tienes que armar aquí que no he visto en otros juegos. Ahora nos vamos al número 3, un juego cooperativo porque de otra forma sería demasiado difícil. Estoy hablando de CO2. CO2 a Second Chance es la segunda edición que precisamente mete el modo cooperativo. Antes del juego era semi cooperativo y la verdad es que el juego es bastante difícil como para estar preocupándote si la otra persona te va a traicionar o va a colaborar o no. En su modo completamente cooperativo es muy difícil. Vamos a estar a cargo de diferentes potencias mundiales y vamos a tratar de administrar la contaminación que estamos generando en el mundo. Hay muchas cosas de las que tienes que estar pendientes, objetivos, el nivel de contaminación, las fábricas que estás haciendo, el dinero que tienes, cómo lo administras y todo eso con muy poquitas acciones. La verdad, la primera partida estoy casi seguro que la vas a perder estrepitosamente y es que con tan pocas acciones todo lo que haces cuenta si metes la pata, híjole, es un errorcito que sí te va a costar dos o tres pasos más poder corregirlo y corregirlo significa que ya desperdiciaste turnos por lo cual el otro objetivo ya se quedó atrasado y es una bola de nieve de chin, la regué, cómo voy tapando, cómo voy parchando. Es muy temático y al mismo tiempo no tan complejo de acciones pero sí hay muchos recursos, muchas cositas que tienes que estar pendiente, muchos engranajes en todo eso. Es por eso que el que sea cooperativo pues ayuda porque si no sabes qué hacer te pueden estar ayudando. Puede otro jugador estar tratando de resolver lo que tú metiste en la pata mientras tú estás tratando de enfocarte en otra cosa para que no te quedes tan atrás. Es de esos jueguitos en que muy, muy rara vez he ganado. Tampoco le he dado tantas partidas como para creerme un experto ya de CO2. Sin embargo, lo disfruto muchísimo y esa partecita del reto de cómo maximizar tus acciones, la verdad, uff, es una chulada. Y hablando de maximizar acciones, pues vámonos a Terminus, un jueguito en el cual, como dije en la reseña, o lo odias o lo amas dependiendo de qué tanto te guste hacer ese min max. Vas a estar moviéndote en un rondel tratando de construir la línea del metro. Sin embargo, las acciones que tienes son muy poquitas y las rondas se van acabando conforme vas dando vueltas a ese rondel. Hay veces que los jugadores van a estar comprando recursos y eso hace que estén muchísimo más caros. Vas a tener que moverte ahí, comprar por un precio elevado o sacrificar el hacer algo esa ronda de construcción para que a la siguiente vuelta alguien pague sus recursos, se abaraten y los puedas conseguir al precio que te conviene. Pero cada vuelta que das donde no maximizaste tus turnos, ¡ah! pesa muchísimo. En especial si tienes otro jugador que sí llegó a construir algunas cosas, tienes que sacar muchísima ventaja de las diferentes habilidades especiales que van apareciendo en el tablero. Cuando alguien la construye, tienes que ver si te conviene aprovecharte y hacer algo parasitario para conseguir puntos y también conseguir algunas ventajas. De todas formas, están los objetivos, los cuales te piden que te comprometas con trabajadores, trabajadores que ya no vas a poder usar para conseguir las ventajas. Puede ser muy frustrante, puede ser de esos juegos en los que pasaron dos, tres rondas, sientes que no has hecho absolutamente nada. Pero bueno, es un jueguito que también recompensa mucho el estarlo experimentando, el estarlo conociendo y se disfruta bastante cuando ya dos personas ya más o menos saben cómo funciona el juego y están ahí peleándose por quiero adelantarme en el rondel o quiero esperarme. Es un jueguito que la verdad yo he disfrutado mucho, pero la verdad es que sí me estresa bastante. Entonces no es uno que quiera estar poniendo continuamente en la mesa, pero cuando tengo ganas de tener un jueguito estresante, apretado, ahorita es el primero que se me viene a la mente. Y finalmente el jueguito que inspiró esta lista, un jueguito bastante castigador, no porque sea tan difícil de jugar, pero hay muchas cosas que tomar en cuenta. Estoy hablando de Clinique. En Clinique vas a estar haciendo acciones muy sencillas. De hecho, son tres losetas de acciones que tienes que activar y eso es todo. Sin embargo, tienes que estar administrando tu hospital y ser muy cuidadoso con todo lo que pones. Si vas a contratar personas, tienes que asegurarte que tengas espacio de estacionamiento al mismo tiempo. Si vas a recibir personas, tienes que asegurarte que tengas dónde atenderlos, el personal para hacerlos, el lugar para dejar su carro también. Si vas a construir el hospital, tienes que tomar en cuenta diferentes secciones que tengan acceso a diferentes recursos que te van a pedir cada uno de los departamentos. Y por si eso no fuera poco, todo el estrés que tienes de estar administrando tu personal se va a resumir al punto en que generas dinero. Y dijeras, bueno, gano con el dinero, pero no es así. Al final de cada ronda tienes la decisión de, ¿sabes qué? Voy a gastar tanto dinero para comprar puntos de victoria o no compro puntos de victoria, me guardo ese dinero y lo voy a usar para invertir y tener un mejor hospital. Es una decisión bastante interesante y bastante importante porque ese es el único momento en que vas a poder tener ese dinero al final de la ronda. Entonces, si compras puntos de victoria, además, si te ves muy ambicioso, en la siguiente ronda no vas a hacer absolutamente nada. Sin embargo, si no compras los puntos de victoria, a los otros jugadores puede que te adelanten ese estrés, esa partecita en que, si tu cálculo de dinero te falla, toda la ronda que sigue prácticamente está siendo sacrificada, es demasiado, demasiado castigador y por una decisión que parece bastante, bastante inofensiva y por eso es mi número uno porque es un jueguito que no solamente te estresa durante la partida, lo que estás haciendo, la administración que tienes que tener, sino que también te estresa con una toma de decisión que en otros juegos ya te la dan por sentada, te dan los puntos de victoria. Aquí, si nunca gastas el dinero, nunca vas a obtener puntos de victoria, pero si lo gastas, vas a estar perjudicando todo tu juego de una u otra forma. No sé si es masoquismo, pero disfruto bastante esa toma de decisión. Y bueno, comenta aquí abajito cuál es tu juego castigador favorito, si ya jugaste alguno de estos, cuáles sí sufriste de más, cuáles no se te hacen tan castigadores, pero también, si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba y desde luego, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que estamos haciendo, qué estamos jugando y nos estamos viendo hasta la próxima.